como están el día de hoy mi nombre es joas bienvenidos a mi canal cocina cocina con joas oficial se estarán preguntando el día de hoy joas que vas a preparar el día de hoy muy buena pregunta voy a preparar mayonesa casera vamos a preparar esta receta ya Para hacer la preparación de nuestra mayonesa casera necesitamos 2 huevos, un limón, aceite, sal y pimienta al gusto, vamos a romper los huevos, en una licuadora echamos los huevos y exprimimos un limón, el ecuamos por un minuto, echamos sal y pimienta y echamos el limón, agregamos el aceite en forma de chorro. Música ¿Probamos? Música Cocineros espero que te guste mi preparación de esta rica receta mayonesa casera para todos tus amigos, amigas y con toda tu hermosa familia. No te olvides de formar parte con esta gran familia cocina con jazz oficial dándome una suscripción a mi canal de cocina. No te olvides de darle like a este video si te gusta mi mayonesa casera, espero que te guste. No te olvides de compartir con tus redes sociales que compartas este video y no te olvides de notificarte activando la campanita de notificaciones que suene bien duro esa campana para que no te pierdas ninguna de mis recetas que estamos publicando día a día en el canal cocina con una con jazz oficial. Pues cocineros, cerramos sección. Aplausos. 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 Aplausos.